Bienvenidos al curso virtual de Lengua y Cultura Griega II de la Cátedra del Profesor Daniel Torres. Mi nombre es Caterina Stripeyquis y en este vídeo vamos a ver el tema subjuntivo de presente y subjuntivo de abristo. Para los usos del subjuntivo en oraciones independientes y subordinadas remito al vídeo de Alejandro Abrita en este mismo canal. En esta oportunidad me voy a concentrar sólo en la morfología del subjuntivo entonces. Comencemos. En primer lugar hay que tener en cuenta que a diferencia del optativo el subjuntivo va a trabajar siempre con grado largo y con vocal temática, aún en los verbos llamados a temáticos. Y en segundo lugar y también a diferencia del optativo hay que tener en cuenta que el subjuntivo va a emplear las desinencias primarias, no las secundarias. Bien, vamos a ver cómo funciona esto con nuestros queridos verbos de siempre. Giste mi y leipo en el caso de a temáticos y temáticos de presente para comenzar. Entonces tenemos aquí subjuntivo de presente de un verbo atemático giste mi. Como dijimos entonces vamos a operar con la raíz en grado largo que en este caso es giste. Voy a desplegar la tabla voy a leer sólo las formas finales, es decir, las formas de subjuntivo que podemos encontrar en los textos y después vamos a explicar un poco qué está pasando acá. Bien, entonces en la voz activa para la primera singular tenemos gisto, para la segunda singular gistés, para la tercera singular gisté, para la primera plural gistóomen, para la segunda plural gistéete, para la tercera plural gistóosi. En el caso de la voz media, primera singular gistóome, segunda singular gisté, tercera singular gistéetai, primera plural gistóometa, segunda plural gistéeste, y tercera plural gistóontai. Noten que estoy intentando leer las vocales largas correspondientes al subjuntivo de presente, efectivamente más como vocales largas, para que se note la diferencia. Pero bueno, habiendo visto esta tabla ya habrán notado que hay un par de cuestiones que tenemos que ver más con detenimiento. Una de las cosas que sucede, en realidad esta es la más importante, es que en las personas que tienen la vocal temática ómicron, tiene lugar una metátesis de cantidad de eo en ao, que luego de la contracción va a dar como resultado omega con circunflejo en la primera singular de la voz activa, la primera plural de la voz activa y la tercera plural de la voz activa y media, y una ómicron con acento agudo en la primera plural de la voz media. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en la primera persona plural de la voz activa, aquí con gistéomen. Si ustedes se fijan, el primer estadio es gistéomen, luego se produce esta metátesis de cantidad por eo en ao, y finalmente luego la contracción. En el resto de las personas y las voces se trabaja, como dijimos, con la vocal en grado largo, con las contracciones correspondientes. Bien, este proceso de evolución y de cambio fonético se los detallé también en todas las personas para que puedan entender cómo llegamos a las formas finales. Bien, bueno, y esto es lo que hay que saber sobre el subjuntivo de presente con un modelo de a temático, y ahora vamos a verlo con un modelo temático, nuestro querido verbo temático leipo. Aislamos la raíz en el tema de presente, que es leipo, y a esta raíz le vamos a añadir las vocales en grado largo y las desinencias correspondientes de persona y número, ¿sí? Entonces, en la voz activa, en la primera singular tenemos leipo, en la segunda singular tenemos leipes, en la tercera singular tenemos leipe, en la primera plural tenemos leipomen, en la segunda plural leipete, y en la tercera plural leiposi. Pasemos entonces a la voz media, primera singular leipomai, segunda singular leipestai, que se va a hacer leipe, leipe, perdón, y ahí me comí un acento, disculpas, leipe. Noten ustedes también, no lo dije para el caso anterior de Gistemi, pero bueno, esto ha pasado muchas veces y continúa sucediendo, en la voz media de nuevo tenemos esta caída de sigma intervocálica, ¿sí? Esto hace a veces que los subjuntivos de voz media se puedan confundir con los indicativos de voz media también, entonces tienen que prestar atención en los textos para ver bien de qué modo se trata, ¿sí? En el contexto oracional. Bien, tercera singular de la voz media leipetai, primera plural leipometa, segunda plural leipeste, y tercera plural leipontai. Y les remarco esto una vez más, la presencia de grado largo durante toda la conjugación y noten también estas desinencias primarias con las que estamos operando. Se ven muy bien en, de hecho, las primeras tres de la voz media, que son maizaitai, en cambio, en el caso de las secundarias tenemos men, so, to, obviamente con los cambios fonéticos que correspondan. Bien, esto ha sido el subjuntivo de presente entonces para verbos temáticos, y a continuación vamos a ver... Bien, exactamente, no me acordaba que seguía, pero sí, terminamos de ver el subjuntivo de presente, entonces tenemos que comenzar con el subjuntivo de abristo. Esto es muy sencillo, o sea, vamos a operar sobre la raíz del tema de abristo en grado largo, y vamos a añadir de nuevo las vocales en grado largo. Bien, entonces tenemos el verbo temático esten, o sea, giste mi en la primera persona del singular de modo indicativo de abristo, esten, sacamos el aumento en épsilon, porque como no estamos en modo indicativo el aumento vuela, sí, desaparece, y operamos con la raíz este en grado largo, sí, entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente, primera singular voz activa esto, segunda singular voz activa estés, tercera singular ste, primera plural stomen, segunda plural stete, y tercera plural stosi. Noten que en términos, bueno, más allá de el cambio de radical, lo que sucede es igual a lo que sucedía en el subjuntivo de presente con el caso de giste mi, sí. Y esto es similar a lo que va a suceder también cuando veamos el temático, sí. Bien, entonces tenemos un subjuntivo de abristo de un verbo temático elipon, sí, vamos a aislar la raíz de abristo que es lip, y sobre esta raíz es que vamos a ir agregando las vocales alargadas y las desinencias correspondientes de persona y número, como lo pueden ver ustedes en la tabla. Entonces tenemos primera singular de la voz activa lipo, segunda singular lipes, tercera singular lipe, primera plural lipoomen, segunda plural lipete, y tercera plural lipoosi. En el caso de la voz media, primera singular lipo mai, segunda singular lipes tai, que se hace lipe, tenemos de nuevo este fenómeno al que ya estamos acostumbrados, tercera singular lipetai, primera plural lipoomeza, segunda plural lipeeste, y tercera plural lipoontai. Bien, pasemos entonces al subjuntivo de abristo con un verbo sigmático, tenemos nuestro amigo paideuo, el verbo epaideusa, aislamos la raíz paideu, y para formar el subjuntivo de abristo, nuestra tablita quedaría de la siguiente manera, la primera persona del singular de la voz activa es paideuso, la segunda del singular paideuses, la tercera del singular paideuse, la primera del plural paideusomen, la segunda del plural paideusete, y la tercera del plural paideusosi. Si pasamos a la voz media, encontramos las formas paideusomai, paideuse, paideusetai, paideusometa, paideuseste, y paideusontai. Para formarlo no es muy complejo, noten nuevamente la ausencia de aumento, operamos simplemente sobre la raíz, pero noten también ustedes que no encontramos el morfema completo sa, sino que encontramos simplemente la sigma como marca del auristo, lo que sucede es que en realidad al convertirse todo a vocal larga, en cierto sentido en la superficie esa alfa desaparece. Y en este sentido también tienen que tener cuidado para no confundirse algunas de estas formaciones con el futuro, que es algo que todavía no vimos, pero que el morfema característico de futuro va a ser efectivamente solo la sigma. Así que presten atención a eso. Por lo demás, observen entonces la presencia de grado largo en la voz activa, en la voz media, en todas las personas. Vamos a ver el subjuntivo de abristoa temático pasivo en zetaeta. Bien. Bueno, es realmente muy sencillo. Tenemos un verbo paideuo con nuestra raíz paideu, y la voz pasiva quedaría de la siguiente manera. Primera persona singular, paideuzo, segunda singular, paideuces, tercera singular, paideuce, primera plural, paideuzomen, segunda plural, paideucete, y tercera plural, paideuzosi. Noten ustedes que producto de la contracción lo que queda como marca, o lo que queda como marca más clara estrictamente hablando del pasivo, es la zeta. La eta un poco se pierde, pero obviamente sigue estando allí. Entonces presten atención frente a la presencia, sobre todo de zeta, y obviamente de vocales alargadas. Bien. Y creo que ya estaríamos llegando al final de este video, si no me equivoco. Sí, exactamente. Solamente les tengo un datito más que les puede resultar útil si se enfrentan alguna vez con textos homéricos, con los poemas homéricos, o similares, himnos homéricos, etc. Bien. A diferencia del ático, entonces, en donde, como vimos, la característica del modo subjuntivo es efectivamente esta vocal larga, Homero lo que a veces hace, digamos, Homero, ¿sí? Homero lo que a veces hace es emplear con frecuencia subjuntivos de vocal breve, ¿sí? O sea, en principio, esto quiere decir que no podamos diferenciar un indicativo de un subjuntivo a veces en los textos homéricos y que tengamos que apelar al contexto oracional para poder diferenciarlos. Entonces, cuidado con esto si alguna vez Homero se cruza en su camino. Que espero que se cruce en su camino, porque la verdad que son textos muy bellos y vale la pena verlos en griego. Y con este consejo de vida me voy a despedir de todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. En el video vimos la formación de subjuntivos de presente para verbos atemáticos y temáticos y la formación de subjuntivos de aristo para verbos atemáticos, temáticos y sigmáticos. También incluimos la explicación del subjuntivo atemático en Zetaeta. Les agradezco una vez más por escuchar y nos reencontramos en un próximo video.